El segundo caso positivo de COVID-19 de la variante brasileña se identificó en Loja gracias a un estudio genómico realizado en conjunto con el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Técnica Particular de Loja. Según los investigadores, este nuevo caso no tiene relación o nexo con el caso cero detectado en el Hospital del Seguro Manuel Ignacio Monteros, pues las nuevas muestras se tomaron de pacientes ambulatorios. Nosotros tomamos muestras de varias casas de la salud en nuestra ciudad de Loja, entre ellas están hospitales, clínicas y algunos laboratorios privados. La muestra identificada de la P1 y de la de Nueva York corresponde a un laboratorio privado. Los estudios identificaron también que en esta ciudad ya existe un caso con la variante de Nueva York que fue reportada en Guayaquil en noviembre del 2020. Según los resultados de esta investigación, llama la atención que el 50% de las muestras presentan la variante británica. Con ello serían tres las variantes de coronavirus más letales y de contagio comunitario que estarían circulando en Loja. Levantando esa información encontramos estas variantes que pudiesen responder un poco a la elevada tasa de mortalidad que tenemos ahora en nuestra ciudad y de transmisión. Según información científica, estas tres variantes detectadas en el sur del país generan preocupación pues tienen de un 50 a 70% de mayor transmisibilidad con relación a la variante original. Los investigadores anuncian además que en los próximos días se ampliarán los estudios en las provincias de El Oro y Zamora, Chinchipe. En Loja con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas.